Volvemos a tener la interna a flor de piel del bloque de la Unión Címica Radical. Realmente, igual es complicado porque son personas que se quedan sin supuesto trabajo. Pero bueno, eso lo tiene que dividir el presidente del Consejo Liberante con el concejal Isamón, que son del mismo partido político. Y bueno, esto se viene viendo desde el ingreso, desde que comenzamos, es más, no de este año, sino el año pasado, los cruces mediáticos que han tenido estos dos concejales. Necesitamos realmente tener conformado un Consejo Liberante que esté a la altura de las circunstancias. Hoy en día tenemos muchas problemáticas, que está bien, esto es un problema grande para estas personas, familias que se quedan sin trabajo, pero la ciudad es donde tenemos que trabajar. Realmente hoy estamos acá acompañando a la Cámara de Comercio, en el caso de la invitación que me hicieron ellos, donde es un concurso para envejecer la ciudad y realmente lo que no hace falta, porque si ustedes ven en estos siete meses cómo está la ciudad de Río Gallegos, realmente es feo, da pena y es constante la crítica de vecinos que tenemos en mi caso. Y bueno, yo lo que tengo que plantear es al Departamento de Justicia Municipal que accione otras propuestas para el mejoramiento de la ciudad. Nosotros nos enteramos en esta semana cuando nos llegó la notificación del presidente del Consejo Liberante, en donde se tomaba las tres semanas y de acuerdo a lo que, de público conocimiento, de que bueno, esto lo hace por el decreto provincial y se basó en el decreto provincial y en el decreto municipal. Realmente nosotros, en el caso mío, nosotros con mis colaboradores, en la semana del primero vamos a empezar a trabajar, porque nosotros igual tenemos que armar los proyectos, hacer la parte administrativa y bueno, o sea, nosotros igual el edificio tiene que haber guardias mínimas, en el caso mío, nuestro colaborador, como corresponde, de las dos semanas se les van a tomar los trabajadores de mi sector y después la semana del 1 al 4 vamos a asistir, yo personalmente voy a asistir, tengo mi oficina, tengo que atender a los vecinos, tengo que hacer la parte administrativa, en el caso mío. Ellos tienen que dirimir su interna porque realmente lo que están haciendo mal es al vecino, es lo que yo pienso. El presupuesto fue entregado en esta semana, sí, hay algunas cosas que no concuerdan con el tema de la emergencia económica que prorrogó el intendente y en este presupuesto hay creaciones de nuevas secretarías, hay creaciones de nuevos cargos para esas secretarías que realmente yo estoy haciendo mi análisis y después lo vamos a juntar con el bloque como para ver, esos son los primeros parámetros que yo veo, que realmente la extensión de la emergencia económica en el caso, no lo comprendo porque nosotros venimos pidiendo los números del bloque del Frente para la Victoria, tuvimos que ir a la justicia para que el intendente nos dé los ingresos y egresos que ha tenido el municipio, bueno, ahora se está dirimiendo la justicia. La justicia yo creo que esta semana notificó a la intendencia, lo tengo que ver con el asesor legal nuestro, pero bueno, nosotros también queremos ver cuánta plata tiene el municipio, cuánto le ingresó y cuánto le ha egresado. El presupuesto lo tenemos ahí, lo estamos estudiando y como te digo, esos son los parámetros que yo he visto en sobrevista de las nuevas creaciones, hay nuevos cargos, se incrementó un poco los cargos políticos, pero no creo, si estamos en emergencia económica no coincide con la realidad. Consejal, finalmente por mi parte al menos, usted mencionaba recién a propósito de este concurso el estado de la ciudad, hay mucho enojo por parte de los vecinos, no se están haciendo tareas de bacheo, la ciudad, bueno, están las condiciones que todos la podemos ver, ¿qué análisis hace usted de esta realidad? Y no, no, yo lo que siempre digo a veces es crítico, es crítico a la ciudad porque está bien, hubo hace unas semanas una gran cantidad de lluvia que afectó a toda la ciudad, está bien, ellos dicen que el tema de justo lo agarró el paro, pero nosotros si ves la ciudad de Río Gallegos desde enero hasta el día de la fecha, continuamos en los mismos sectores el problema de estancamiento de agua, continuamos la misma mugre que hay en las veredas porque se aumentó el impuesto, el vecino pagó un impuesto bastante grande que sacó el Ejecutivo Municipal y no vemos esa plata que se resalte o que vean en la ciudad porque no solamente cloacas, sino limpieza, transporte público, transporte público también habrá algún inconveniente que sinceramente los vecinos, todavía la problemática de los vecinos que están más en las periferias de nuestra ciudad también tienen problemas, hay un montón de falencias que realmente yo gallego lo veo quieto, estanco y no veo una acción concreta como para poder mejorar nuestra ciudad.